Buenas, buenas, buenas tardes a todos, ya no sabía ni si era de día, si era de noche, si era de tarde, pero bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos, están conmigo, Papalol. Hola, hola. Ok, escucha mi suave. Déjame, te voy a cambiar un volumen. ¿Habla? Hola, hola. Ah, ahí está, yo hoy sí te escucho, yo sí te escucho. Ya, le bajé la música, espero que sea bien. Sí, igual yo sí me escucho, acabo de hacer la prueba ahí en el stream y sí me escucho. Sí, sí, es que tenía música fuerte, eso es lo que pasaba. Pero ya estamos aquí, ya estamos aquí, mira, para el rankeado número 5, para el rankeado de Teemo, en donde todos, todos, todos deben tener miedo porque... Ya lo publicaste. Ya lo publiqué, lo tengo enfrente. Ah, no lo veo. Acabo de publicarlo, de hecho. Oh, oh. Acabo de publicarlo, de hecho. Ahí está. Hice una de mis introducciones que más me encanta hacer. Me gusta mucho, mucho, mucho. Cachés. Sí. Y partiendo miedo a toda la gente porque Teemo va a estar aquí presente. Capá. No sé si soy yo, pero no lo creo. No, ahorita ya lo compro. Ajá, me he visto. Ya hay tres personas, ya hay tres personas. No, no, pero sí, ya lo vi. No sé, yo no escucho la música. Es que si escuchas la música y escuchas el stream y te escuchas vos, vamos a escuchar triple, entonces no. No, no, no haga eso, joder. No haga eso, joder. Yes, please. Vos me dices, pero solo eso tengo, no tengo lo otro, es lo único malo. Sí, pero está bien, o sea, lo que importa es eso. Todos modos, ahorita el stream está en vivo, pues, o sea. ¿Lo muestro? ¿Lo hago? Sí. Vaya, ahí está, eh. ¿No sale la fecha? ¿Por qué? Sí, yo sé, se ve mal eso. ¿Por qué tu computadora es rara? ¿Por qué mi computadora es sexy? Un E6PM, sí, un E36PM, 21 del día del 2017. No tenemos fecha, es lo único. No, no tiene fecha, es lo único. Ay, que me va a pasar. Estoy trasteando para poder hacerlo así. LOL. Para que pudiese hacerlo así. Sí, sí. Ajá. Sí, pero pues sí, o sea, es la hora. Es que si levanto doble monitor, ¿Cómo que vale 20 la vellita? No, no, pero es que no es eso. O sea, basic, bueno, pero eso sirve. Eso sirve. Debería de servir, ¿no? Pues sí. En fin. Igual, igual, ahorita voy a compartir ahí en el chat, igual que el registro del log del chat, este, los que nos están viendo, que ahorita no los veo, pues hay tres personas. Tres personas. Es que ahorita no hay nadie. Voy a copiar. No, pero, nada. O sea, no, no. Somos nosotros dos y el Nightbot. Será. Será. No, porque Nightbot no lo cuenta. No, 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 no. Ahí hay tres personas. Abner, Cubeman y... Ajá, ya tenemos tres personas. Saludos a nuestros tres espectadores. Les voy a poner aquí el link del file para que ustedes puedan cerciorarse de que el bracket está intacto, pues que ahorita no se ha lanzado nada a estas horas, a la una y ocho de pm, del 21 del 10 del 2017. No se ha lanzado el bracket. En realidad estamos en el futuro, pero no queríamos decirlo. Estamos en el futuro, estamos en día lunes 23 de capa. Tenía que hacerlo. ¿No es cierto? Tenía que hacerlo. Ganadier. Pero bueno, los quiero a todos. Ahí está. Ahí está. Pueden verificar. No hay... No hay nada extra. Bienvenidos a los que acaban de entrar, que no me salen. ¿Entra gente? ¿No hay más gente? Es que a veces... Hay veces que entra gente, pero no tiene cuenta. Ah, sí. Tenés toda la razón, es cierto. Pero si nos cuenta, como que están ahí. Ah, o que no se han logueado, vea, sí. Pero a veces hay cinco espectadores. Les voy a volver a copiar aquí el link para que puedan ver de que efectivamente está en limpio el bracket. Ya le pasó la escobita ahí para valor. Es el segundo stream en el que está para valor acompañarme. ¿Ok? Realmente este es el link. Las otras veces no he pedido estar, debido a situaciones laborales, posiblemente hoy tampoco hubiera estado, pero se me dio la oportunidad, así que aquí los estados molestaron. ¿Me matarán a casita? No, simplemente es como que no me podía reunir, así que aquí estoy. Sí, aquí acompañando al Chess para que no esté solito. Bueno, quizás este por ser el último bracket ha tenido menos afluencia de equipos, pero no es mucha la diferencia, han sido cinco menos. En el momento tenemos 24 equipos registrados. Ya lo vamos a ir dando y funcionando y todo, porque no he querido mostrarlo todavía. Ajá. No quiero mostrarlo todavía, pero... E incluso hay algunos equipos, hay algunos que otro equipo que es primera vez que se ha metido. Es bueno porque les va a servir de experiencia. Sí, pues es que... Mira, algo que yo pienso es... Aunque no vayas a pasar entre los primeros tres para el Road to Top Tier, la experiencia siempre sirve, pues. O sea, que eres uno de los errores que se aprende, pues. Por ejemplo, ¿Qué me ha dado cuenta yo? No sé cerrar partidas, va. Entonces tengo que ver cómo hacer para empezar a cerrar partidas. Porque puedo ganarte el early, pero te dejo farmear y después me... Bueno, me ganas. Así, así, bien triste. Así es, claro. Son cosas que pasan, pues, entonces. Claro. Hay cosas que uno no las ve porque uno solo juega normal, solo juega A... o cosas así, vea. Entonces, o juega solo y toda esa mecánica del equipo uno no la ve. Cabal. Mira que ayer... Ajá. Ayer perdí una pinche partida con Veigar que pude haberla ganado. Iba súper... O sea, destruía al campeón más tanque que tenía el otro equipo con mis combos. Y perdí. Ah. Yes, please. Ahora que veas. Ah. ¿Qué es que? ¿Qué es que? Bueno, voy a mostrar ya. Voy a empezar ya a mostrar. Acer de cambiar. Imagen. Dale, dale. Ok. A ver. Muéstrate. Muéstrate imagen, por favor. Espera, espera, espera. Pero ahorita está en negro y veo la hora. Sí, sí. Sí, sí. La verdad es una imagen aparte. La he dejado ahí. Ok. No me deja. Tengo un segundo. Voy a capturar mi monitor. A ver. Vamos a ver. Un segundo. Que ando... Permítirme que ando arreglando esto para que quede bien. Creo que queda bien. No sé qué sería lo que necesito. No sé qué pasa. Oh, 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 oh. Ya vi qué era. ¿Qué era? No, la verdad es que no entiendo qué era. La verdad es que ahorita que lo pienso, no entiendo qué reyes era. Ahorita te sale... Sí, mi OBS, mi OBS. Correcto. No, yo sé, el OBS, pero sale en chiquito. No sale estirado. Ajá. No, yo le estoy... Ah, es que ahorita estoy usando que la... Siempre, siempre captura de monitor, porque por alguna razón no me captura, la captura de ventana no está funcionando. Pero, no, pero, o sea, no, a lo que iba es que cuando capturas el monitor pero no se ve, no se ve en la barra de estado. Ah, no, 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 estaba haciendo una subregión para eso. Ah. Sí. Así como fue como agarre la hora. Yes, please. Ajá. Pero si agarró la hora, no me agarra el monitor. Entonces... Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Sal, sal. No, no, ¿sabes cómo hacer? Vaya. Es que tendría que agarrar ese como ventana. La imagen de la... La de la hora es una imagen que solo es el relojismo. Correcto. Correcto. Y no le puedes caer encima. Es correcto. Ajá. Vaya. Y mostro. Ahí es solo que hagas más pequeño el... Va a hacer algo, Chers. Lo que debería de hacer es poder capturar esa como ventana. No, 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 no. ¿Qué es lo que quiero hacer? Cambiarlo de posición, mandar para arriba, a la pantalla esta de... Donde vemos los aspirantes. Saber por qué no... Arriba. No, 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 Chers, Chers, Chers. Deja de hacer eso. Chers, no. Debería de funcionar con esto. Debería de funcionar con esto. No, no, no. Deja... No, Chers, deja eso. Bueno, ajá. Pero capturarlo. Ya dice. Lo que pasa es que son dos capturas de monitor. Entonces se sobreponen. Si pongo esta y... Esta la otra no me deja. No, ajá. Ah, pero es que se supone que tienes que dejar arriba la principal y abajo las demás. Por eso. Y ahí dice Chibri, 1227, Sniff. Sniff, Sniff. Yo creo que empezamos, Chers. Sí, sí, dejámonos de tanta onda. Igual. Ahí le puedes dar clic derecho a capturar monitor y lo puedes mandar para arriba. Ya, ya estoy capturando el monitor. Pero no lo estoy capturando completo porque... Lo... Sniff, Sniff. Bueno. Ahí estamos. Saludos a Chibi. Chibi... 1227. Utiliza el celular para poder ver porque... Pues... No podría verlo de otra forma porque si no se vería todo y habría un... Un intercambio extraño de sobreposición. Bueno, en fin. Vamos a empezar. Ya están aquí, como ven. Roqueo número 5. Participantes. Eh... Arco Gaming, DXD Gaming, Script Gaming, Phantom Gaming eSports, Voidmasters Guild, Crypt 5, Open Mid, Open Mid Gaming, que divertido este celo. Dead Squad SB, que ahora son unos aliens. Nakamos Squad, Save the Nexus, Xenia Valor, Lightning Dragons, Virena, Neoragnarok, Valhalla eSports, Team for Field. Silent Squad, Black Wings SB, Blue Warriors SB, High Spirit Team Project, Suicide Operative, que va a regresar después del reino número 2. High Spirit Revelations, Team Cadejos. High Spirit Revelations, Team Cadejos, Team Cadejos, Team Cadejos, no serán de esos de la pequeña bebida salvadoreña? No, 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 sin embargo en Team Cadejos hay una persona ahí que creo que es nuevo que va a empezar a jugar, que me... Bueno, cuando andaba buscando Dobby's Jungle me había escrito pues, pero... Oh... Ahí va, ahora va a tener su oportunidad, así que les deseamos suerte a los jóvenes de Team Cadejos. Pero que es primera vez que... De hecho, entre todos los equipos... Es su primer torneo. Es su primer torneo. Es su primer torneo. Ajá. Es suerte a Team Cadejos, que... Empecé a dar experiencia para el otro año, porque sí les va a quedar muy, muy bien. Bueno, aquí está la bracket. Limpia, vacía, vacía. Ahorita también ahí te indica el Battlefy que en cinco personas viendo el bracket. Es cierto. Bueno, aquí está. Cinco personas viendo el torneo, ahí está. Pueden ver que estas 13 y 17 del 21 del día del 2017, el bracket está vacío. Está limpio, está vacío, aquí no hay nada regresando. De hecho, sí, aquí hay cinco personas. Cinco personas viendo el bracket. Denle follow, por favor, a El Salvador. ¿El El Salvador puede darte follow a ti mismo? ¿En serio? ¿Puedes darte follow a ti mismo? ¿Un por diez? Ah, es que estoy con la cuenta de El USB. Es que eso es tu cuenta, che. Estoy con la cuenta de El USB. No, no, no. Estoy con la cuenta de El USB. Me acabo de dar follow a mí mismo. Sí, acordate que cuenta y organización no es lo mismo. Pero bueno, sigamos con el tema. Ya me di. Lo siento. Lo siento. Es que estoy dando pruebas de que va. Sí. Va, aquí están los 24 equipos. Let's continue, Chess. 24 equipos. 24 equipos. Se mira, se mira, no se mira la pantalla completa. Oh, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. No se mira la pantalla completa, entonces no se ve dónde está el random, donde se ven los nuk2, que les cambian los numeritos y todo eso. Ahorita, 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 ahorita arreglo. Gracias. Y eso sí es esencial que se mire. Hoy sí, hoy sí. A mí se me sirve. Te voy a hacer el arreglo. No, creo que no, ¿verdad? Todavía no va. No, 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 ahorita, creo que esta se ve menos. No, se ve, se ve un poco, no, se ve, a duras penas se ve, yo creo que hacer esa modificación que hiciste, ahorita sí ya se ve, ahorita sí ya se ve, ahorita sí ya, bye. Bueno, lo que voy a hacer es hacer lo grande y ponerlo de aquí. Ya todos están viendo cómo hago las cosas en esto. Ahí sí se mira, eso es lo que esencialmente se debe ver exactamente. Como estaba trasteando con esa banda de las subregiones, pues se me olvidó que esto era completo. Lo que quería quitarle la barra a la derecha. Sí, ahí en sí es donde les pone el número. Sí, aquí puedes poner los números, aquí tú puedes ir poniendo los números, y aquí van a ir apareciendo los números cuando se decide, o sea, es normal. Todos están vacíos. Recuerda, una cosa que se menciona, nosotros lo hacemos todo random, porque es la mejor forma de que todos tengan la oportunidad de ganar puntos. O sea, nosotros... No sé, ¿cuándo fue bajar las puntos? Pues sí, eso es lo que nosotros no creemos en eso, decidir, pues o sea. Ahí, cada quien se presentará, con quien le toque, pues, y el que puede no va a avanzar. Y el que no tenga que seguir trabajando. Exactamente, así que nosotros no somos fans de CIDR, así que... Y si quieren pruebas, pueden ver los dos injúves anteriores, que acá y Wolfpack, que son los dos equipos mejores del país, se han enfrentado antes de... El primer injúves fue en el de... Fue en la primera fecha, primera partida. Primera ronda, primera partida. Primera ronda, primera partida. Perdió, no, ganó Azure. Ganó Azure. En una partida de una hora, bien salvaje. Igual, en semifinales. Ajá, en este año se encontraba en semifinales, así que... Eso pasa en todos lados. Y de hecho se repitió la final, Azure contra Atleta, que es jugado. Es todo muy bueno. Exacto. Pero bueno, let's continue, Chess. Let's continue. Bueno, voy a CIDR el primer random, siempre lanzamos tres. Voy a hacer el primero, voy a hacer el primero. Random, the only, sí. ¿Cuántos equipos? 24. 24. Autocid. Ahí va, ahí están. Ahí están, pueden ver los números. 9, 21, 4, 16, 7, 24, 10, 20 y para abajo. Ahí van todos los números. Ese fue el primer lanzamiento. Vamos a hacer el segundo lanzamiento. Random link. Segundo lanzamiento. Ahí está. Como pueden ver, cambiaron los números. Los equipos se mantienen igual, en el mismo orden. Todos los equipos están en el mismo orden. R-Code, DxD, Screen Phantom y los números ya cambiaron. Cambiaron los números. Ajá. Cambiaron los números. Mostrárselos para que... Aquí están los números, aquí están los números, aquí están. Vale. Ahora... Ya van dos, ya van dos. Falta uno. Bueno... Falta uno. Ahí está. Este sería el definitivo. Y ahí está. Antes el Code era uno, ahora es el número 13. Y como pueden ver, ha cambiado todo. Yo no me los puedo de memoria. Si fuera uno chiquito, si me los pudiera como van los números, pero uno muy grande no me los puedo. No me sé cómo se pelea. Bueno, de tanto hacerlo, de tanto la siguiente los aprendí. Un poquito la numeración. Pero, aún así. Igual, acuérdate que es de 64 el tamaño, así que empezando desde bien atrás. Sí. Acuérdate que esto te lo arreglas según los que entran. Aunque tú pongas de 64. Ajá. O sea, lo empezaría como que fuera de 32. Exacto, exacto. Te las ideé así. Ah, ok. Ya, te las automático. Es genial. Así te deja los vice y todo. Bueno, generando bracket. Bracket generada. Su bracket ha sido generada. Y ahí está. Ahí está. Y bueno, tenemos a Dead Squad que ya pasó la primera. Ya está en segunda ronda. Hoy va a tener que esperar nada más a su rival. Calcetim contra High Speed Revelation. DxD que también ya pasó. Ya la siguiente ronda. De ahí va a esperar entre Blue Warriors contra Creep 5. Team Forfeet que está esperando. Ah, Arcode y Nakamas. De ahí. Oh, mira, tu equipo ya pasó la segunda ronda. Yay. Y vamos a esperar el ganador entre Phantom y Kadejos. Uy, qué duro para Team Kadejos. Empezar contra Phantom. Pero quién sabe y le gana. Bueno. ¿Quién sabe y le gana? Vamos a tener la revancha ahí contra Phantom. A dar lo mejor otra vez. No, yo creo que gana Team Kadejos. Vaya. Capita. No, no. O sea, mira, ahí todo depende. Mira, es un equipo nuevo. O sea, conozca que son nuevos. Es un equipo nuevo. No sabes cómo van. Xenia ya está en la siguiente ronda. Y está esperando a Open Mid contra Save the Nexus. Dice Silver Sinches, hazlo más a la izquierda, que no se ve. Ah, ok, 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 ok. Más a la derecha, ¿no será? Izquierda. O sea, moverlo a la izquierda. O sea, arrastrarlo hacia la derecha. Arrastrarlo a la derecha. Exacto. Ahora sí se mira. Empezar a decir todo de nuevo. Voy, voy de nuevo. Ronda 1. Dead Squad ya se clasificó a la siguiente ronda. Así que está esperando a rival. Ronda, eh, Calcetive contra High Spirit Revelation. Silver es su turno de, 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 de brillar. Siguiente, eh, Team Forfeit ya pasa a la siguiente ronda. No, DXD Gaming, perdón, ya pasa a la siguiente ronda. Y va a Blue Warriors y Crypt 5. Team Forfeit ya está a la siguiente ronda. Y le toca ARCO, entre, esperando a ARCO en Nakamas, que es el siguiente duelo. Voidmasters Guild estará esperando entre Phantom contra King Team Cadejos. Xenia Valor, espera al rival. El rival de Open Mid Gaming contra Save the Nexus. Scrib Gaming también está en la siguiente ronda. Y espera a High Spirit, Deep Project y Valhalla y Esports. Black Wings está en la siguiente ronda también. Y está esperando a Virena y a Lightning Dragons. Mientras tanto, Neo Ragnarok ya está también en la siguiente ronda. Y está esperando al escuadrón del silencio y a la operación suicida. El escuadrón del silencio. Ajá, y la operación suicida. Rapaz, ahí están los equipos. Aquí están. Qué divertido porque Cabal... Cabal... Cómo se ha asidiado esto, está bien divertido. Ajá, está bien interesante cómo se ha asidiado. Está bien armado. Es que el día está en la semis contra Royals. ¿Quién? Todo ese KT. ¿Qué? Ah, sí. Es el KT que la socó. La socó horrible contra Miss Pit. Bueno, y ahora... Y las implicación de madrugada esos juegos. Y no me quedaría desvelado viendo cómo... El de ahora pueden verlo. Bien. El de ahora pueden verlo. ¿Por qué? Bueno, el de mañana. Porque es domingo. Empieza la madrugada domingo, ¿no? Creo que me vas a tener que ir a trabajar. Voy a tocar trabajar mañana, che. Ah, qué sad. Y mañana hay más que juega Cloud9. Sí, Cloud9 World Elite y yo la puta World Elite. Vamos Cloud9. Let's go Cloud9. Tengo todo de que gane el W, eh, viejo. Depende de mi icono del poro, si no, RIP. ¿En serio has dado los demás? Eh, sí, esa es la mayoría. De esta fase. Tengo 30 puntos. Pues yo ya conseguí la prueba del puntaje que sale ahí. Me van a expectar... ¿Quién te va a expectar a vos? Yo no te voy a expectar a nadie. Es el que te quedó. Es el semifinal, esa. Eh... XD dice Chibi. Eso. Ah, básicamente eso. Yo creo que aquí quedamos. Aquí estamos bien. Sí. Yo creo que... Yo creo que hoy sí te van a creer. Ajá. Eh, recuerden que Start Bracket le voy a dar, ya sea a Papá Lolo o yo, a las 7 de la noche. Hoy se va a jugar hasta Ronda 3. ¿Esta ronda? Recuerden también que cualquier duda o consulta, bujo o cualquier otra cosa, se debe notificar a la fanpage de LOL El Salvador. Correcto. Y ahí va a estar alguien pendiente de asistirlos en caso de... Que van a estar las secretarias. Ah, no. Una secretaria vamos a tener. LOL. ¿Cuál es secretaria viejo? Kappa. Kappa. Recuerden también que ahora hay premios para el top 8 acumulado. Ya lo habíamos anotado ahí, ya lo había escrito ahí. Y recuerden que los que queden en ese top 8 acumulado no cambien nick de ninguno de sus jugadores, por favor. No lo hagan. Nadie se debe cambiar el nombre. Está prohibido. Por favor. Gracias. Entonces, entre otras noticias, hoy a las 7 también juega la primera semifinal entre Wolfpack en contra The Wildcats. Al mejor de 5. No se la pueden perder. Va a estar bien salvaje. A menos que estés jugando, entonces ahí sí se la perdió. Pero si sale... Sabes que es algo curioso que ha quedado hoy en Top Tier. Ajá. La semifinal W vs. W y la semifinal A vs. A. LOL. Es en serio. En serio. El que gane... O sea... Tenemos una W y una A asegurada en la final. Ajá. Datos curiosos. Datos curiosos de la vida. De hecho, debemos de notarlo por ahí. ¿Sabías que en la Top Tier 2017? Ajá. Pero bueno. Ahí está. Voy a poner... Ahí. Voy a poner al Timo. Y pues voy ahora a la 1 y 28. ¿A qué hora empezamos? Empezamos como a la 1 y 5. Más o 1 y 4, más o menos. Díganle a Tihi de que voy a comerse un sándwich de amaño. Por favor. Yo le voy a decir a ti que vaya a couchar a mi equipo. Kappa. ¿Querés perder tan rápido? Vas a perder en primera ronda y ni vas a jugarla. Y vas a perderla. Origen. Origen. Ah. Origen. El de ex Pepe. No. Esa ya no juega. Creo que está... Creo que esa ya murió. Quesad. Quesad. El equipo de ex Pepe. Ex Pepe. Ay. Me está retratando conciertos. Sí, ya escuché. Creo que todos en el stream lo escucharon. Así que... Pero bueno. Estamos con el bracket. Lo vemos. Ahí Silver saluda también a Lighted. Saludos. Saludos Silver que saluda a Lighted. Nos vemos en 5 horas y 30 minutos con 30 segundos. Dios. ¿En serio, verdad? A mí no me sale aquí la hora. Sí, ahí en el bracket sale el cuánto hace falta para... Para cómo es que se... Para que inicie el bracket si es que estás inscrito en el torneo. Exacto. Yo como estoy con la cuenta del OSB, no lo veo. Sal. Que sad es. Súper sad es. Pero bueno. Pero sí. Ya casi empieza el torneo. Ya están aquí las brackets, las llaves. Prepárense. Investiguen. Trabajen fuerte. Y hitelen con ganas. Ya le ganaron al equipo de Silver. Pueden morir en paz. Lo... Lo... Se lo dijo. Se lo dijo Tihi. Bueno. Ahí estamos. Ahí cerramos. Ahí nos fuimos. Y nos vamos. Bye, bye. Bye, bye.